Gracias a los amigos Gracias a los amigos Entonces les hago un llamado a Zundé Les hago un llamado responsable Para que asuma lo que tienen que asumir ellos allí A la Guardia Nacional La Guardia Nacional le están vendiendo allí En las narices allí Los productos de la cesta básica Chicos, y no hacen nada Yo de esta tribuna pido Pido al comandante La reestructuración inmediata De ese puesto De ese puesto La gasolina La gasolina La están sacando por la fritera A tambores A tambores Lo fondean allí Y lo van acumulando allí Y se destapan A veces esos tambores allí Y la nata de gasolina Que va hacia Hacia la corriente Eso va arrastrando Y va llevando esas cuestiones allí Entonces yo le hago un llamado Al comandante Reestructuración ya De ese puesto De ese comando policial allí De ese destacamento allí Señores Vamos a ponernos Vamos a ponernos a trabajar A trabajar para que este pueblo siga adelante Señores Señores del gobierno El transporte El transporte es caótico Señores allí Mira yo pedí una reunión el lunes Me atendió el presidente Allí de la Cámara Municipal Y estoy esperando que me llamen Ojalá ellos quieran que no se les olvide Porque oye mira Aquí no se puede Uno se puede ir a la carretera A las 7 de la mañana Y son las 9 de la mañana Y no consigue carro Donde los autobuses van para allá Se ponen Van de volcán allá Se llenan allá Y entonces quedan desprotegidos De autobuses Carapal Janocosebe San Salvador Toda esa ruta Quedamos allí Entonces se beneficia nada más que volcán Si uno para un carro De este lado Y se va para volcán Lo bajan allá Y entonces uno tiene que hacer la cola Para montarse otra vez Entonces le pido Muy responsablemente A ese gobierno allí Para que Cada que busque solución Al problema del transporte allí A los concejales Eda Eda ¿Dónde estás tú Eda? Ah no te veo No te escucho ¿Dónde estás tú? Estás como Shakira Ciego Sordo Mudo Entonces vamos Vamos a trabajar Eda Yo te invito Muchas gracias Y muy buenos días A esta prestigiosa emisora Muchas gracias Al doctor Francisco Núñez Amigas y amigos De esta manera Nosotros Continuamos con nuestra programación Adiós Gracias.